Tener opciones laborales en el mismo cantón sin necesidad de salir de Pérez Celedón es lo que buscan en el gobierno. Así lo precisó el presidente de la República, Carlos Alvarado, tras el anuncio que se hizo de que una compañía de tecnología global y análisis de datos cogió Costa Rica para instalar operaciones. La compañía inició en el país formalmente en 2020 y se prevé inaugurar su nuevo centro de soporte en San Isidro del General a finales de este año, con una inversión inicial de 2 millones de dólares. Con esta apertura, la compañía pretende brindar un mejor servicio a sus clientes en Norteamérica, ampliar su presencia en el mundo, actualmente opera en Estados Unidos, Reino Unido e India, y acceder a talento local y tecnologías de la información. Desde esta nueva sede, la empresa brindará servicios que incluyen desarrollo software, control de calidad, reclutamiento de personal, coordinación de recursos humanos, mercadeo, servicios legales y contables. El logro de la empresa transnacional, de la Helm 360, no es menor, es un hito, porque significa que se puede ubicar inversión extranjera, es decir, empleos fuera del gran área metropolitana, sacando provecho del gran talento que tiene la juventud en Pérez Celedón. Recuerdo que cuando yo estuve en campaña pidiendo el voto, lo que más me decían los jóvenes de Pérez Celedón era el tema del empleo, que para ir a educarse o para ir a trabajar tenían que salir de Pérez. Ahora lo que sigue es buscar más opciones para esta zona. Esto es una muestra de que podemos traer el empleo a Pérez Celedón y en general a la región. Ahora lo que toca es ir por más y el compromiso de COMEX, de CINDES, a traer más inversión y hacer aquí un nicho. Por eso esto no puede ser, como dicen, solamente un chispazo tiene que ser el inicio de más inversión y también capacitar a más jóvenes en idiomas, capacitar a más muchachos y muchachas en técnica para que traigamos más inversión. El mandatario también se sigue apoyando en acciones como por ejemplo lo que está realizando la Zona Económica Especial y su proyecto del aeropuerto, también actividades concretas en sector agro y otros. También hemos estado trabajando con toda la parte de la Zona Económica, la Agencia de Desarrollo y apoyando la iniciativa privada que hay para la parte del aeropuerto, que es una iniciativa privada que sale de la comunidad, apoyar el sector agro, estamos haciendo todo lo que es el cambio de los almácigos de café para tener mejores cosechas, más productivas y resistentes, eso lo estamos haciendo. Podemos esperar más asfaltado de rutas en lastre, ya aquí en el cantón se han asfaltado varias rutas, por ejemplo en Platanares, que históricamente estuvieron en lastre. Bueno, estas ya tienen tratamiento asfáltico, haremos otras de esas rutas. En fin, seguiremos trabajando hasta el final en el desarrollo del país y en este caso del cantón. El presidente precisa que continúan trayendo inversión para Pérez Celedón.